Hola, muy buenas noches a todos. Hoy comenzamos el tercer programa de análisis de las elecciones en Venezuela, si se pueden llamar elecciones. El primer programa hablamos sobre la legitimidad, donde obviamente queda absolutamente claro lo ilegítimas que son estas elecciones, a pesar de que pueda que le den un poquitico de aire y de oxígeno a Maduro y sus compinches. El segundo programa, el de ayer, fue sobre las condiciones electorales, donde para nadie es un secreto que no hay condiciones para que haya un verdadero debate electoral serio, responsable, legítimo. Y hoy vamos a hablar de un tema absolutamente fundamental, que es el tema de la geoestrategia detrás de estas elecciones, pero sobre todo esa batalla que hay, donde Venezuela es un entronque fundamental en nuevos actores en el continente que cada vez tienen más fuerza, que cada vez actúan más para proteger sus intereses. Y todos esos intereses van en desmedro de la democracia. Y estamos hablando de China, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Rusia. Y para esto tenemos 12 grandes invitados. Pedro Mario Burelli, quien es hijo de un gran diplomático y gran amigo de Colombia, fue director de PDVSA, es un gran analista sobre Venezuela, sobre la realidad de Venezuela. Y además, pues, es una persona que conoce profundamente a Rusia y cómo opera Rusia y cómo es todo el entronque de Rusia con el mundo y con América Latina. Pedro Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Y tenemos igualmente a Carlos Sánchez Versaín, quien fue, entre otros, ministro de gobierno y ministro de defensa en dos periodos de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia. Hoy está exiliado en Estados Unidos y maneja la fundación en Miami para la libertad y la democracia. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Francisco, buenas noches, un saludo a Pedro Mario. Encantado, gracias. Bueno, queda claro que esta selección es una farsa, queda claro que estas elecciones son ilegítimas, pero lo que la gente no entiende es lo que hay detrás de esto. El entronque que hay entre actores externos extracontinentales para que están muy metidos en Venezuela y que quieren golpear, pues necesitan mantener a Maduro porque a partir de ahí pueden generar disrupciones tremendas en el continente como lo que pasó en Chile, en Ecuador y en Colombia con las protestas, fortalecer y darle su legitimidad en arco dictadura o dictadura a personas como Ortega, Nicaragua o como Maduro en Venezuela. Y juegan durísimo y es importantísimo que ustedes entiendan lo que hay aquí detrás. Por eso tenemos estos 12 analistas importantísimos de cómo es esa batalla geopolítica. Pedro Mario, tú conoces muy bien Rusia. ¿A qué juega Rusia? ¿Qué es importante estas elecciones en Rusia? ¿Para dónde va Rusia en el continente? ¿Y qué podemos esperar en este, digamos, en esta confusión y en este continente donde la democracia va en retroceso por cuenta de toda esta subversión que se le está haciendo desde afuera y por errores propios también de los mismos demócratas del continente? Primero, yo creo que en el contexto de Rusia en el plazo más largo, digamos, el periodo, utilizamos el periodo de Putin, los 20 años de Putin. Yo creo que en un principio América Latina no pintaba mucho. Su única presencia había sido Cuba. Ellos dejaron a Cuba muy abandonado. Cuba inclusive se sintió tremendamente traicionado por la Federación Rusa y había pasado durante los años 90 por todo el periodo especial y no había un gran interés. Y la verdad es que uno veía a una Rusia tratando de ver cómo se insertaba, qué hacía, qué productos tenía que podían vender. Había muy poca atracción y era muy baja prioridad para el Kremlin, era muy baja prioridad para Lavrov, el ministro, y todo el equipo. De repente, después del 2008, cuando ellos invaden a Georgia y se quedan con estas dos republiquetas de Abcacia y Osetia, se buscan la alianza y ahí se encuentran la alianza de Chávez. Solamente Nicaragua, Venezuela, Rusia y Neurú reconocen a estas dos republiquetas. Y es muy importante que en ese momento la Federación Rusa se sienta por primera vez aislada, lo sacan del G8 y empieza un poco a emerger la parte paranoica de Rusia. La persona clave que jugaba el papel en ese momento, que era viceprimer ministro, era Igor Sashen, que viene íntimo amigo de San Petersburgo, de Putin, estuvo en la KGB, fue intérprete en la guerra de Angola, habla portugués y español, y él fue el que iría, bueno, vamos a hacer un rapprochement y vamos a buscar nuevas relaciones con Cuba, vamos a buscar a Chávez, que está dispuesto a ayudarnos porque tiene problemas con los Estados Unidos y nos está buscando, y en realidad Ortega, quien conocemos de antes, quizás ese es donde podemos operar porque es la persona más confiable. Entonces se crea como una estrategia de tres países, pero empieza a degenerar con otro elemento que es la convivencia de la estructura del poder con la estructura de la mafia rusa y empieza en los negocios de narcotráfico a verse el involucramiento de Rusia en Bolivia, en el transporte de pasta de coca de diferentes, entre la región de Bolivia a Brasil, de Perú a Venezuela, de Colombia a Venezuela, la transformación de droga en Venezuela, para transformarla a valores, a productos, es más fácil la entrada dentro de Europa y empieza a convertirse esto en un negocio donde la mafia rusa tiene un gran papel. Al mismo tiempo empieza el concepto de vender armas, que más nadie quería, y como aprovechan que Chávez está desesperado, le empiezan a vender armas. Entonces yo creo que todo empieza de repente a cambiar. Pero para seguir el arco hasta hoy en día, de esta época que me estoy poniendo como en el 2008, 2009, 2010, en la medida que Rusia está teniendo problemas y en Europa por la adhesión de Crimea, por su intento de quedarse con Donbass en Ucrania, se ha dado cuenta que como la OTAN, que él lo ve como los Estados Unidos, lo está acercando y lo está limitando, yo creo que en ese momento ellos dicen, bueno, nosotros vamos a jugar entonces bastante más duro en América Latina. O sea, si ellos están metiéndose en nuestra área de influencia, nosotros nos vamos a meter mucho más duro en la área de influencia. Entonces se empieza a combinar una estrategia geopolítica, de fastidiar a Washington en su mismo uso horario, con actividades cada vez más ilícitas que empiezan a incluir hackeo, que apañaqueo, y empieza Rusia a ser un disruptor en la región. O sea, no aporta nada, se dio cuenta que no tenía en el fondo nada que vender, sino que se vuelve un gran disruptor. Y yo siempre he dicho que Rusia no tenía un plan para América Latina. Rusia lo que se le presentó fue una oportunidad en América Latina. Y al ver la oportunidad y estar con muchos problemas internos, se está moviendo cada vez más. Y vamos a tomar solamente porque tocaste el tema de elecciones. Desde que Maduro perdió las elecciones en el 2015 en Venezuela, todas las elecciones siguientes que han sido fraudulentas, la única misión de observación que ha venido en serias, serias, han sido de Rusia. Si Rusia ha avalado todos los fraudes electorales de Venezuela. Ya no le importa nada. Pero es muy interesante que ellos avalan a Maduro, pero mientras tanto, y mientras Venezuela entra en una crisis humanitaria, están intentando cobrar hasta el último séptimo que le debe Maduro. Es decir, ellos se quejan de que las sanciones tienen problemas, que hay una crisis humanitaria por los Estados Unidos. Pero cada dólar que está suelto, cada lingote de oro, cada pepita de oro, las quieren ellos, porque ellos no quieren tener un dólar o un euro de deuda con Venezuela. Entonces, es una relación fascinante, en que juegan muy duro a política, pero saben perfectamente bien que Maduro es un tipo detestable. Entonces, su estrategia con Venezuela es muy difícil, porque no le importa a Venezuela. No le importa al pueblo de Venezuela. No tiene un gran desprecio por Maduro, pero sabe que geopolíticamente es muy importante jugar en Venezuela. El caso de Nicaragua es parecido, pero nos lleva a la parte más complicada, que es por qué Daniel Ortega puede hacer lo que hace. Porque sabe que no importa lo que haga, no importa lo que haga, Rusia lo va a avalar. No importa. O sea, Daniel Ortega puede tomar a los precandidatos que tiene preso y cortarlos en 10 pedacitos a cada uno. Y la vocera de la Cancillería rusa diría que esto es un acto de multiplicar candidatos, que es interesantísimo este experimento, que hay que apoyar estas nuevas cuestiones. Es decir, el nivel de cinismo de María Zájaro, que no es sola, porque es la vocera de una estructura de poder cada vez más dispuesto a ser disruptores, nos lleva de vuelta a Venezuela. Y mañana en las elecciones no va a votar nadie. Pero Maduro decide decir que sí va a votar gente. Rusia, que va a mandar 6, 7 turistas electorales, va a decir que fue una magnífica elección, votó muchísima gente. Y si los Estados Unidos, o Canadá, o Inglaterra, o Alemania, dicen que esas no fueron elecciones legítimas, van a decir que difícil es solucionar un problema cuando hay toda esta injerencia extranjera en asuntos domésticos. Es decir, hemos llegado ya a un nivel donde el cinismo no tiene límites, donde la cordura no tiene límites, donde mentir no tiene límites. Y ese es el dilema, que en el mundo hay un gran disruptor, que es la Federación Rusa, que no tiene nada positivo que aportar y que encontró en América Latina un patio para jugar sus juegos y está buscando las piezas. Y te termino esto simplemente con el gran miedo que uno tiene, es que si esto no se para, podemos terminar al final del año que viene con la Federación Rusa teniendo un posicionamiento más fuerte en América Latina de lo que jamás lo tuvo la Unión Soviética en la Guerra Fría. Carlos, tú conoces muy bien lo de Bolivia e Irán. Ha habido una presencia histórica desde que llegó Evo Morales al gobierno de Irán muy fuerte, juegan muy fuerte, están metidos en toda clase de negocios y encuentran una base aún mayor en Venezuela. Y en Venezuela pues está Hezbollah, están explotando coltán en minas. ¿Cómo ves tú esta batalla geopolítica? ¿Cómo lo dirán en tu país? ¿Cómo lo dirán en Venezuela? ¿Y cómo ves todas estas elecciones y toda esta cabeza de playa que tiene Cuba y que tienen, digamos, estos dictadores ahora ya en América Latina, cabeza de playa enorme como es Venezuela? Gracias, Pacho. Mira, yo creo que, permíteme hacer un pequeño, recordar un marco de referencia que todos conocemos. Es un error considerar a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y a Bolivia por separado. Son una sola organización, son un sistema transnacional que obviamente tiene un liderazgo en Cuba, que tiene su plataforma principal en Venezuela y que tiene mecanismos operativos muy, muy, muy especificados en Bolivia y Nicaragua con el respaldo de los gobiernos en dos países que son democracias pero que tienen las mismas conexiones que son el gobierno argentino de Fernández Kirchner y el gobierno mexicano de López Obrador. Ahora, tratando de incorporar en ese grupo al gobierno de Pedro Castillo del Perú. Si tú miras las últimas acciones de política exterior de estos países te vas a dar cuenta de que forman obviamente un grupo, pero si miras además la permanente conspiración contra las democracias que describe al socialismo del siglo XXI llamado también Castro Chavismo, vas a ver que es un error considerar las elecciones de Nicaragua o el 11 de julio en Cuba o el 15 de noviembre en Cuba o las elecciones que vienen en Venezuela o el gran paro cívico que acaba de pasar siete días contra las leyes maldictas en Bolivia por separado. Esto tiene que ver básicamente con el hecho de que el Castro Chavismo que se ha instalado en Venezuela y que la ha convertido en una dictadura tiene el know-how, tiene toda la metodología del castismo cubano del siglo XX reactivado con el dinero, el petróleo y el país entero de Venezuela en el siglo XXI y que está operado además por los propios cubanos con ya roles de entrenamiento y de preparación de personal venezolano que es el que inclusive está operando hoy día en Bolivia, en Venezuela o perdón, en Bolivia, en el Perú y en la propia Nicaragua. Entonces, en ese contexto hay un grupo de dictaduras en las Américas que han buscado desde el principio en su organización dirigidos por Cuba además el contacto y el respaldo dando lo que Pedro Mario llama bien oportunidades a países que están confrontados con los Estados Unidos y que además no tienen nada que ver con la democracia. Y hay una larga lista que considerar si hablamos de su estrategia. Hay esta China que es un país mucho más poderoso económicamente que Rusia. Ahí está Rusia que tiene una presencia creciente como se ha descrito. Ahí está Irán. Ahí está el conjunto de gobiernos dictatoriales y autoritarios del mundo que forman, terminan formando un grupo de naturaleza mundial junto con las dictaduras del castrochavismo en América Latina o en las Américas. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, qué pasó en el Ecuador de Corea? Lo que pasa es que estos son territorios que el castrochavismo pone en función de las capacidades, de las riquezas, de las oportunidades que cada uno de estos países brinda, pone en manos de los aliados extracontinentales y ahí aparece la mafia rusia, rusa como se ha descrito aquí, ahí aparecen los iranís y aparecen los iranís primero metiendo gente en América Latina, en Bolivia no había ninguna presencia de ese tipo de cultura y hoy día tienen un canal de televisión que transmite en su propio idioma, tienen laretes, tienen una serie de procesos de aculturación abiertos por el castrochavismo de la mano de Evo Morales y obviamente tienen y desarrollan intereses de carácter estratégico que son convenientes a estos regímenes no democráticos. En Bolivia de la mano de Rusia Irán está desarrollando la explotación de recursos estratégicos que tienen que ver con el tema nuclear, con el tema atómico, con los recursos evapolíticos del salario Yuni. Rusia está instalando una planta nuclear en el Alto de La Paz cuyo proceso de construcción se ha reiniciado hace unos meses para producir energía eléctrica en un país que tiene energía hidroeléctrica, energía termoeléctrica, tiene gas, tiene la gran capacidad de producir energía solar por la posición de nuestro territorio y están desarrollando energía nuclear para simplemente acumular los recursos de los minerales estratégicos y darles a ellos qué destino. Y ahí, si tienes la presencia rusa e iraní, puedes empezar por lo menos a interesarte en una investigación muy seria que debería ser objeto y debe estar siendo objeto del interés de los países democráticos y de los Estados Unidos. Pero además de eso, hay una cantidad de situaciones en las cuales Irán, Rusia, China, cada uno por su lado, están devastando la riqueza nacional, no solamente en Bolivia, lo hacen en Venezuela. El tráfico de oro que se produce en Venezuela, el tráfico de recursos naturales, la devastación de la flora y la fauna silvestre para traficar jaguares, para traficar loros, para traficar oro, para traficar lo que hagas sin ningún control de parte del Estado de sector. Es una práctica que va desde la mafia rusa hasta el tráfico chino pasando por organizaciones criminales iraníes. Y después la relación de gobierno a gobierno, si se puede llamar así, es realmente liquidadora de cualquier concepto de soberanía, de nuevo, no solamente en Bolivia, en Nicaragua, hay pruebas en el Ecuador de Correa y obviamente Venezuela es un testimonio sangrante de todo lo que pasa. Eso nos lleva a qué? Al análisis que tú has comenzado respecto a la geoestrategia de las elecciones en Venezuela. Las elecciones en Venezuela son un pretexto para sostener un régimen que es la plataforma principal del castrochavismo que es a su vez liderada por Cuba e integrada por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, la plataforma principal de la penetración de estos regímenes que casualmente no son democracias y que más allá de la cabeza de playa ya tienen puestos intereses políticos, geopolíticos, territoriales, militares, o sea, el tema de Venezuela con el equipamiento militar, con la presencia rusa, con la tecnología rusa, la carrera armamentista de Nicaragua en el mismo camino, Bolivia, comprando ese tipo de material, no es una casualidad y todo eso alimentando las arcas de la dictadura jefe que es Cuba. O sea, aquí hay un grupo transnacional de delincuencia organizada que ha tomado el poder a partir de Cuba en Venezuela, Bolivia y Nicaragua que tiene el respaldo del gobierno de Fernández Kirchner en Argentina y López Obrador en México que están abriendo las Américas que están abriendo Latinoamérica a la penetración despiadada de grupos criminales y de estados que están destrozando no solamente las soberanías y el patrimonio nacional de estos países ocupados por el caso chavismo que en el orden que los quieras poner son una amenaza geoestratégica tremenda y que son China Rusia Irán ahí aparecerán los otros países vinculados al terrorismo de origen islámico que están utilizando hay prueba de eso hay experticia sobre el tema se ha escrito bastante que están utilizando los territorios de las dictaduras del caso chavismo como territorios de lavado como territorios de tráfico como territorios incluso de reidentificación de los terroristas internacionales no es raro que se busque un terrorista islámico con pasaporte boliviano o con pasaporte venezolano precisamente hablando de este panorama aterrador que tenemos en el continente vemos un Estados Unidos un poco dubitativo como con una política frente a América Latina solo la batalla geoestratégica es brutal cuando la amenaza a las democracias es inmensa ¿qué puede hacer Estados Unidos? hablábamos el primer día con Moisés Naim y con Héctor Chamis y decían es que el ancho de banda de los Estados Unidos no da para preocuparse por esto ¿qué podemos hacer nosotros los países latinoamericanos para que Estados Unidos entienda que de verdad la amenaza es creciente es peligrosa es transnacional es criminal y que despierten frente a esto porque la verdad se sienten muy muy lejanos Pedro mira yo creo que el problema de los Estados Unidos es que en la concepción de los de lo que son lo que afecta su seguridad nacional ellos siempre lo han visto en función del daño físico que se puede hacer a los Estados Unidos me van a invadir me van a bombardear de la mentalidad de Pearl Harbor de lo que ocurrió particularmente con con el 11 de septiembre la concepción de la defensa por eso que yo por ejemplo cuando salen los misiles de Cuba al salir los misiles de Cuba los misiles soviéticos para los Estados Unidos Cuba deja de ser una amenaza a su seguridad nacional y descuidan el hecho de que Cuba se vuelve una amenaza para los intereses de Estados Unidos pero como no es una amenaza física para los Estados Unidos pasa a ser un segundo plano y se mantiene vivo solamente por la comunidad cubanoamericana entonces en esa concepción ellos y yo el senador Luger de Indiana que fueron las grandes figuras en el tema de geopolítica él decía el problema de América Latina como la concepción es que no hay armas nucleares no hay terroristas ergo no hay problemas entonces es muy difícil que vean América Latina en el contexto de un programa de un problema prioritario en realidad lo que estamos describiendo aquí es que en el pasar del tiempo empieza a complicarse en la región y empieza a presentarse un problema ahora que le ocurre a la burocracia americana que le ocurre a los analistas americanos que ellos operan en un silo ellos conocen Latinoamérica el que conoce América Latina por lo menos no conoce nada Rusia el que conoce Rusia no conoce nada Irán el que conoce nada terrorismo no conoce nada energía y les cuesta mucho tanto a la burocracia como a los think tanks y eso cruzar los silos y darte cuenta que en América Latina lo que está ocurriendo es una tormenta perfecta donde se están cruzando todos los hilos donde tienes un problema de terrorismo tienes problemas de crimen organizado tienes problemas de todo tipo de otras actividades tienes un problema de subversión de la democracia tienes un problema de minería ilegal tienes un problema de 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 la posibilidad de asentar terroristas en la región entonces y ahora si están preocupados y fíjate que la front al tener a México por primera vez con un gobierno muy poco confiable cuya política exterior está bastante alineada como hemos comentado aquí con estos regímenes tú tienes una frontera gigantesca y una crisis migratoria y está Estados Unidos hiper expuesto físicamente por primera vez a un soft underbelly como una la parte una parte baja muy frágil muy endeble en cuanto a su seguridad cuando ellos llegan esta administración llega sabiendo que cuando tuvieron el mismo equipo con Obama fueron débiles con China se encuentran a una Rusia envalentonada se encuentran un Irán hiper envalentonado y definen América Latina no es importante es decir literalmente lo definen y en la escogencia de las personas cuando uno ve el director de seguridad el bar médico de seguridad nacional en la Casa Blanca Juan Sebastián González Juan Sebastián González es la perfecta persona para estar ahí si tú decidiste ignorar a la región es la persona ideal pero es que la región tú no la puedes ignorar la región tiene su propia dinámica y yo te diría que hay pocos momentos que yo haya visto América Latina más complejo a excepción de si vives en Uruguay yo creo que todos los latinoamericanos están viviendo en una situación hiper compleja cada país está presentando por temas internos externos regionales o globales una serie de preocupaciones que requeriría que los Estados Unidos entendiera le diera más prioridad pusiera gente mucho más calibre a manejar estos temas mientras manejan otros temas porque cuando la gente dice no tengo ancho de banda que es una realidad que son muchas crisis simultáneas dime la calidad de gente que tiene y yo te diré la prioridad y tu capacidad para manejar estos temas entonces lo que yo he visto es un deterioro muy grande en los equipos que llevan América Latina tanto en el Departamento de Estado como en la Casa Blanca que es una estructura pequeña pero muy poderosa porque fija prioridades entonces claro a medida que los problemas van creciendo en América Latina te están dando cuenta que no tienen la capacidad estamos entrando en un círculo vicioso están tratando de entender que obviamente los subjetivos globales quieren jugar duro en el hemisferio quieren distraer en el hemisferio quieren vengarse o sea China dice ah tú te vas a meter en el mar del sur de China yo me voy a meter más agresivamente en América Latina pero a la vez la China que entró como un ente comercial buscando recursos buscando mercados para sus productos con sus propias marcas y buscando donde invertir sus excedentes gigantescos hoy en día también está pasando un propio proceso interno donde el Partido Comunista se va fortaleciendo donde el concepto de la apertura total capitalista con 400 billonarios es un reto al Partido Comunista es un reto a Xi Jinping entonces la concepción con que lleva en América Latina ya no es un lugar donde yo busco recursos un lugar donde yo busco mercados un lugar donde yo invierto sino ahora es parte de mi juego geostratégico también yo tengo que estar jugando muy duro ahí y yo creo que uno inclusive puede marcar el tema de China a partir del del COVID y de la la relación tan duro de la administración Trump contra ellos yo creo que ahí se acabaron las reglas de jugar bien y tú tienes un China a una China mucho más guerrera muchísimo más agresiva ok dispuesta a jugar en el partido de América Latina su conflicto con los Estados Unidos entonces en la medida que Estados Unidos no quiere entender de que tu tu ancho de banda se genera trayendo gente competente llevando el diálogo dedicándole un poco más de tiempo o sea el tratamiento que le dio a los Estados Unidos hasta hace poco a Colombia patético no te lo voy a decir yo a ti Pacho ok ese era el principal aliado imagínate tú los que no son principales aliados imagínate tú el descuido ahora yo veo por ejemplo el caso de Venezuela también es muy importante porque es a lo largo de muchos periodos el colapso de Venezuela durante 22 años yo lo he escrito yo si veo a la administración americana durante los 22 años 5 administraciones 4 que terminaron y una que está en proceso lo único consistente que yo he visto en la administración americana es que todas han dejado el tema de Venezuela mucho peor de lo que lo encontraron la responsabilidad de Venezuela y los errores son de los venezolanos pero en su accionar los Estados Unidos ha sido testigo ha participado de una situación que se ha ido empeorando cada año no importa la administración que tiene y eso eso si lo ves en Venezuela es lo que te permite analizar que Estados Unidos está en una posición extremadamente débil y esa esa debilidad la están viendo Rusia China Cuba Irán Turquía y todos están diciendo wow tenemos abierto esta oportunidad cuando la oportunidad es eso nadie se imaginó que salía a presentar a Rusia toda esta oportunidad sin dinero sin dinero Rusia está en América Latina sin invertir sin comprar empresas sin hacer nada sin dinero de hecho vendiendo generándole a la gente deudas por armas por armamento pero no invierte nada China es distinto China sí ha invertido tiene grandes inversiones pero ahora los dos jugando a los Estados Unidos diciendo tú te vas a meter en mi área de influencia yo me voy a meter en tu área de influencia entonces eso es lo que nos vuelve a nosotros el centro de operaciones de un conflicto global y te lo termino con un tema que es muy importante en el caso de Venezuela elecciones negociaciones es el contexto de las elecciones el discurso típico el discurso un poco sonso y ridículo de analistas y de hasta de la gente de la administración y de muchos gobiernos el tema de Venezuela es un tema que tienen que resolver los venezolanos entre ellos el tema de Venezuela es un tema que tienen que resolver no hay nada más estúpido que eso y si tú ves las negociaciones en México lo único para lo que las negociaciones en México han servido es para demostrar que eso es una estupidez porque hay 14 países involucrados 14 países involucrados está México como anfitrión está Noruega como facilitador la oposición tiene a los Países Bajos como su acompañante Maduro tiene a Rusia como su acompañante es bastante importante que se vea y después cada uno tiene 5 países amigos si hay 14 países que están metidos quiere decir que tenemos un problema geopolítico hay dolientes hay gente que ha puesto unos han puesto sanciones otros están apostando a la supervivencia del régimen todo eso ¿cómo vamos a solucionar nosotros el problema? ¿para qué sirven las elecciones? nosotros no somos ni siquiera dueños ya de nuestro destino nosotros somos parte de una jugarreta de una cantidad de gente y estamos hablando solamente de estados como dijo Carlos si nos metemos a las organizaciones transnacionales del crimen carteles de todas partes del mundo que han visto en Venezuela un letrero gigantesco de neón que dice República Bolivariana de Venezuela abierta 24 horas al día 7 días a la semana para actividad criminal la impunidad está garantizada todas estas organizaciones criminales están descendiendo sobre Venezuela volviendo Venezuela un país prácticamente ingobernable el territorio de Venezuela el estado no ejerce soberanía aquí se va a votar por gobernadores y alcaldes de territorios donde la FARC y el ELN son quienes ejercen el control de sus territorios entonces ¿de qué estamos hablando? aquí no existe un país formalmente aquí no existe soberanía aquí existe todo tipo de planes metidos y el problema es tan grande que yo de verdad veo a veces critico a los Estados Unidos por otro lado digo pero ¿cuál es la solución? ¿cómo se quiebra esto? han tratado de todas las formas es decir no es poca cosa decir señor Maduro usted no es el presidente el presidente se llama el señor Guaidó y consiguiera 60 democracias que apoyen eso es decir la deslegitimización total lo han acusado han sacado todas las evidencias de narcotráfico está la Nación Unida la Corte Penal Internacional todo ahí entonces estamos frente a un problema inédito en su magnitud inédito en sus consecuencias en la región y inédito en la complejidad y en eso en ese sentido no perdamos a veces la cuestión de que no estamos ante alguien que está sentado con un botón que no lo toca y si toca el botón todo cambia no no esto es increíblemente complejo y yo creo que es la primera vez que América Latina es verdaderamente escenario de conflictos entre tres grandes poderes y unos cuantos subpoderes Carlos tú vives en Miami tú has visto la lucha y Miami hoy es la capital de América Latina has visto la lucha de distintos sectores por visibilizar América Latina en en Washington infructuosamente quizás la comunidad cubana ha tenido más éxito pero pero con todo y eso uno ve que políticamente la comunidad latinoamericana en el sur de la Florida etcétera tiene tiene peso cómo visibilizar esto y qué pueden hacer los países de América Latina para que Estados Unidos entienda la disputa geopolítica en la que estamos en la región y que y que no se puede actuar como lo hizo Blinken en Ecuador en una universidad diciendo que nosotros no les vamos a pedir que escojan entre China y Estados Unidos es decir votando la toalla antes siquiera de dar la pelea ¿qué hacemos para que para que de verdad se despierte y además en este mundo polarizado de Estados Unidos y en nuestro continente la urgente necesidad de decir señores americanos ustedes defendieron la democracia en la segunda guerra mundial ahora hay que defender la democracia en América Latina cosa que que no ve uno esté pasando ¿qué debemos hacer Carlos? De nuevo dos aportes de orden el primero el concepto de que hay dos Américas en el siglo XXI y no son Américas que tengan la división clásica del primer mundo el tercer mundo la América anglosajona o la América Latina hay una América democrática obviamente liderada por Estados Unidos y hay una América dictatorial liderada por Cuba la diferencia de potencia de Estados Unidos versus Cuba es tan grande pero el desastre producido durante el siglo XXI es tan claro que ese es el eje de confrontación y si Estados Unidos no empieza por entender y los latinoamericanos no empezamos por entender ese eje de confrontación no se va a poder resolver porque esa confrontación de un sistema que viola los derechos humanos aplaca la libertad que tiene presos políticos torturados exiliados políticos por miles y millones que usa el sistema de justicia para perseguir y que se instala indefinidamente en el poder cometiendo toda clase de delitos cuya impunidad protege desde el poder Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua el Ecuador y su expansión en la Argentina de los Kirchner y el México de López Obrador versus los países que periódicamente eligen sus gobernantes que tienen rendición de cuentas que luchan contra la corrupción y que utilizan las propias leyes para debilitar sus sistemas y no entendemos que esa es la confrontación no hay manera de entender el problema primer asunto y segundo asunto la tormenta perfecta en América Latina se empezó a producir cuando Chávez rescata a Castro en 1999 porque era la dictadura cubana una dictadura en extinción y agonía en su periodo especial y se agrava el 11 de septiembre del 2001 a partir del 11 de septiembre del 2001 cuando Estados Unidos es atacado en su territorio continental por los hechos terroristas del septiembre 11 y se marcha a las múltiples guerras que han marcado este siglo abandonando América Latina en los hechos durante los siguientes años a septiembre del 2001 Estados Unidos solo tiene presencia importante en Colombia y abandona el resto de América Latina con esos dos con esas dos precisiones el problema hoy día es que para pedirle a Estados Unidos una política exterior hacia América Latina necesitamos que los líderes de América Latina tengan una actitud respecto al tema en la propia América Latina todos los líderes y los presidentes empezando por el presidente de Chile el de Colombia el de Ecuador el de Brasil creen que los procesos de conspiración que sufren sus países y de desestabilización son procesos locales están motivados por hechos locales porque así funciona la exacerbación política pero están agitados por el foro de Sao Pablo solventados por Cuba Venezuela operados por venezolanos cubanos bolivianos y si no vayan a ver la última elección en el Perú o sea es el liderazgo latinoamericano el que tiene que empezar por entender el eje de confrontación para pedirle a Estados Unidos una política acorde con su demanda pero si cada país en Chile han convertido el precio del metro el precio de un pasaje en el metro en un problema de gobierno y después en un problema de Estado y está en una asamblea constituyente en el Perú han dejado que un personaje como Pedro Castillo llegue al poder a partir de lo de siempre elecciones y hay 14, 15 o 20 candidatos de lo que representa la defensa de la democracia versus un consistente mecanismo de utilización electoral para tomar el poder y desde la democracia destruir la democracia en ese sentido yo creo que la política exterior de Estados Unidos respecto a América Latina es simplemente inexistente porque no hemos sido capaces de construir una interlocución el último líder serio de América Latina en el siglo XXI ha sido Cuba con los Castro y después de ese liderazgo no hay más no hay la talla de un líder o de un conjunto de liderazgo latinoamericano que hable de lo que es serio de esto que estamos hablando que diga el tema de Venezuela es un tema de América Latina ¿cómo lo vamos a manejar? el grupo de Lima ha sido insuficiente y ya lo han desarmado con la llegada de Pedro Castillo al poder se ha terminado de desarmar con la traición de López Obrador al proyecto latinoamericano con el discurso de sostener el castrismo y la mala aplicación de la impostura que se llama doctrina Estrada han terminado con eso entonces en ese escenario yo creo que Estados Unidos es penosamente reactivo en su política exterior y que los latinoamericanos y los norteamericanos políticamente hablando como estados como gobiernos necesitamos una iniciativa pero la iniciativa empieza por identificar al adversario y si no se identifica al adversario como un grupo de delincuencia organizada transnacional que detenta el poder bajo el liderazgo de Cuba en Venezuela Bolivia y Nicaragua y que es absolutamente antidemocrático que viola los derechos humanos que tortura que tiene presos políticos que manipula el poder judicial entonces no hemos entendido nada si estamos dispuestos simplemente a decir miren esto ha sido un bochorno un fraude la elección del 7 de noviembre en Nicaragua cuando ha sido un acto completo y sucesivo de terrorismo de Estado y después de eso vienen unas sanciones que consisten en quitar visas cuando en verdad deberíamos estar hablando gobiernos latinoamericanos y Estados Unidos de sanciones inhabilitantes de quitarle la condición de sujeto a ese régimen dictatorial de Nicaragua cortándole los créditos internacionales sacándolo del mercado y terminando con la banca privada nicaragüense si es necesaria hasta que ese régimen devuelva la democracia a su pueblo están hablando de 62 años de bloqueo a Cuba mentira cual bloqueo si el sábado pasado se acaban de inaugurar tres vuelos diarios de Estados Unidos a Cuba cual bloqueo si el comercio es totalmente abierto y Estados Unidos le vende todo a Cuba siempre que paga el contado de que bloqueo están hablando no hay sanciones inhabilitantes no hay política no hay reconocimiento del adversario y en esa dinámica son las propias democracias las que sostienen al adversario al enemigo y el enemigo el que nos sigue triturando por dentro y Colombia es un ejemplo ustedes han vivido los últimos meses un golpe de Estado sostenido que ahora se ha aplacado porque vienen las elecciones pero les van a volver a caer y quién es el enemigo con recursos internos con imágenes internas colombianas es Cuba es Venezuela son las FARC que son los aliados y los sostenidos y protegidos del régimen castrochavista es toda esa pléyade de países no democráticos que son organización criminal que quiere la democracia colombiana y así en Chile y así en el Perú y así en el Brasil y así vendrá el Uruguay y así en el Paraguay y mientras tanto las democracias con el discurso de que esos son problemas locales cuando el enemigo no puede ser más unificado y más transnacional y en medio de eso pues Estados Unidos reactivo sin iniciativa porque dos males no hacen un bien pues muy interesante lo que dices Carlos porque yo recuerdo en una de las reuniones con el presidente Trump creo que la primera yo le pregunté ¿y por qué no han hecho más? y me contestó el presidente Trump ¿y con quién? si estamos solos y era la verdad era la verdad estaban solos porque pues Juan Manuel Santos estaba con Maduro todo el mundo estaba arropaba o arropado a esas dictaduras y esta defensa de la democracia no tenía líderes como lo fue Álvaro Uribe entre el 2002 y el 2010 pero hablemos del elefante en el en el almacén China hace un par de semanas escuché un reportaje del ex canciller de Brasil Araújo diciendo que a él lo había sacado China del cargo cuando yo vi eso yo me fui de para atrás y dije wow y empezó a explicar cómo fue toda esa operación para sacarlo porque él se había opuesto a las vacunas chinas porque él había sido un firme defensor digamos y una y una firme responsable de 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 frenar el interés chino en Brasil que es muy grande escuché algo similar con temas de pesca en Ecuador China está flexing the muscles o sea está empezando a empujar políticamente y uno pues no siente en ese sentido o sea no siente una contrapropuesta o un contrapeso no para frenarlos pero para competir con ellos por parte de Estados Unidos que que es Venezuela para China cuál es la importancia y siendo China ya el gigante económico que es que pueden hacer primero los países los países de América Latina cuando no existe ninguna ninguna contra ninguna contra propuesta de Estados Unidos por un lado y segundo sí un poder económico muy grande que está movilizándose en América Latina como es el poder de China que tiene unos costos políticos detrás Pedro la situación de China como dije anteriormente yo creo que China ha ido cambiando su enfoque y es muy importante cuando nosotros vemos el rol de China en la región de separar entre actividades normales predecibles de una sociedad que va creciendo como país capitalista que va buscando mercados que necesita acceso a ciertos recursos ciertos minerales petróleo todavía tienen necesidad de importar comida entonces hay una serie de actividades que son bastante fáciles de explicar hay una segunda actividad que obviamente es invertir cómo invierten qué hacen cuáles son los términos los contratos después es una actividad de prestar dinero cómo prestas son un mecanismo de préstamo predatorio en que te presta fácil pero después te tiene agarrado y empieza a tratar de ejercer control como acreedor y después tienes la parte más perversa es progresivamente una china que le gustaría tener un posicionamiento en el mundo con muchos aliados que no le hablen de democracia que no lo critiquen por los abusos de derechos humanos que no ganan entonces el concepto de yo prefiero estar rodeado y hacer negocios con autocracias me gustan más las autocracias entonces uno empieza a ver cómo empieza China a vender su tecnología para controlar a gente para identificar caras todas las herramientas que ellos usan de control social están apareciendo en Venezuela están apareciendo en Cuba están apareciendo la vas a ver en Bolivia aparecer entonces de repente se dan cuenta todo el mecanismo todo el aparataje gigantesco cuando las manifestaciones en Venezuela en 2017 camiones tanquetas unas paredes que se abrían automáticamente unos camiones lanzagües todos importados de China entonces el dilema es cuando China empieza a exportar su tecnología de control interno su tecnología de preservarse en una estructura autocrataria a estos países porque realmente empieza a dar a estos países una capacidad superior yo diría que empezamos a enfrentarnos con una realidad de un mundo donde países muy importantes están siendo gobernados por gente que tiene que reprimir para seguir en el poder el mecanismo de represión es el único mecanismo para mantenerse en el poder no es que no son democráticos es que tienen que reprimir para controlar a su pueblo tienen que reprimir para seguir en el poder ahora cuando se te mezcla este club de represores con un club de pequeños aspirantes a represores en la región nuestra y se va sumando si se está creando en el mundo una combinación muy rara es decir cuando nosotros vemos hay cuatro mil millones los siete mil y tantos millones de personas en el mundo hay cuatro mil millones que viven en países autocráticos es un problema global entonces si la sociedad emergente que es china tiene como objetivo fundamental mantenerse como autocracia y estar apoyado por otros y no criticado nunca porque el riesgo que corre cualquier país si le prestas dinero y tú criticas te lo quitan si es esta cosa ahora este es el mecanismo de chantaje porque a diferencia de lo que fue Japón y en los 90 y Alemania en los 70 que después de la guerra se recuperaron empezaron a crecer como poderes económicos ellos no querían jugar un papel internacional nada ellos querían ocupar vender tenían buena tecnología tenían buena tecnología pero no tenían ninguna ambición política china tiene una ambición política clara de ocupar sitiales de poder en el mundo de ser reconocido como un poder económico pero también como un poder político y por lo tanto cuando ellos ven a América Latina dicen bueno la verdad es que esto me funciona entonces es una combinación perfecta tú dices yo a Maduro lo mantengo tú crees que el chavismo y el confucionismo que es lo que guía un poco la mentalidad hoy en día china tú crees que tienen algo en común no tienen nada en común nada en común el confucionismo es armonía en largo plazo estrategia y el chavismo es corto plazo caos desorden mentiras esas son dos sociedades que no pueden funcionar pero en la desesperación de Maduro de mantenerse en el poder china está dispuesto a darle herramientas para que se quede en el poder en la desesperación de Miguel Díaz Canel de mantenerse en el poder china le va a dar entonces claro el rol de la nueva china el rol de una china que no está buscando recursos ni buscando mercados sino que está exportando sus herramientas de control social y está tratando de crear aliados gobiernos que se parecen a los de ellos para en la lucha por el poder no tener críticos no tener gente que les bloquea no tener gente que vota contra ellos en los organismos multilatorales estamos viendo el aparecer de una china mucho más agresiva políticamente una china muchísimo más complicada de lo que hemos visto hasta ahora y obviamente en la medida que hay una respuesta de occidente a ellos ellos van a querer competir en otros terrenos y Venezuela Latinoamérica África eso son sitios donde van a decir bueno aquí hay terreno fértil para mí yo me voy a reposicionar aquí y por cierto muchas de las cosas que la gente le critica esa era china era cosa que hacía yo no sé las circunstancias que explicaste del embajador Araujo pero los Estados Unidos en el pasado y a Francia quitando ministros poniendo ministros presionando este no quiere firmar el contrato lo sacamos esa no es la práctica que a mí me preocupa la práctica es cuando te ayuda a montar un aparato represivo la práctica es cuando te aplauden en la represión la práctica es cuando miras para otro lado y que hace que felicita al represor la práctica es la reacción de Rusia después de la elección en Nicaragua es decir no tiene nombre es indescriptible esto es lo peligroso cuando estos poderes vienen a jugar en una región que hace 20 años exactamente dijo queremos vivir en democracia pasa la carta democrática es casi increíble que en un momentico por un momento en el tiempo todos los países de América Latina excepción de Cuba que no es miembro de la OEA firmaron la carta democrática en Lima el 11 de septiembre de 2001 de esa situación donde estamos ahorita es increíble el déficit de democracia tenemos el grupo de Puebla donde líderes el señor Insulza secretario general de la OEA el señor Rodríguez Zapatero están conspirando en una estructura que no es diferente al Foro San Pablo es una estructura para mantener populismos arbitrarios inefectivos que termina siempre llegando a relaciones con ese tipo de gobierno ese es el grupo de Puebla yo creo que los gobiernos no han hecho suficiente para denunciar a cada uno de los miembros del grupo de Puebla empezando por el secretario general el secretario general Insulza empezando por él empezando por el señor Zapatero que se empiezan a meter en esta región creando las condiciones para debilitar nuestras democracias y ponernos como terreno mucho más fértil convertirnos más en oportunidad de estos medios que estamos discutiendo en este programa y voy a terminar con una pregunta para los dos pero antes recuerdo una frase de Pepe Mujica ese genio político porque además con una con una exquisitez en su manera de ver las cosas y decirlas dijo ustedes piensan que el neocolonialismo de Estados Unidos es difícil de aceptar y de entender y es terrible esperen a ver cuando llegue el neocolonialismo chino y lo dijo de frente el presidente el expresidente Santos en el día de hoy dijo en Georgetown que el presidente Duque y el presidente Biden estaban equivocados en su política hacia Venezuela que había que negociar con Irán con Cuba y con Rusia para darle una salida al régimen y que había que construirle un puente de oro bridge of gold esa fue la frase que usó a Maduro para salir está lo correcto el presidente Santos que opinan de eso y empiezas tú Carlos agradeciéndote tu participación bueno gracias primero sobre China un par de apuntes porque no he tenido oportunidad de opinar sobre eso primero China es una dictadura una dictadura capitalista pero es una dictadura pura y dura con represión con presos políticos con todas las prácticas que hemos señalado a las dictaduras del castrochavismo y más segundo negociar con China desde América Latina tiene dos grandes ventajas el facilismo y la corrupción mientras Estados Unidos tiene un conjunto de normas que sancionan la corrupción China te puede poner el precio que tú quieras y los gobiernos empezando por los del castrochavismo pero también muchos gobiernos democráticos usan esas facilidades y los casos de corrupción aparecen y China tiene impunidad entonces yo creo que estamos frente al resumen que acabas de hacer con la opinión de Pepe Mujica China tiene una concepción imperial estamos viendo la construcción o ya el asentamiento del imperialismo chino China siempre ha sido un imperio no tiene por qué no serlo ahora y lo que hace China junto con empujando todas las otras naciones no democráticas sobre América Latina y con su tecnología y con su dinero es construir unidad en torno al enemigo común que es Estados Unidos y eso es muy claro dicho eso sobre el tema de Santos no hay ningún comentario pues porque Santos ha sido el gran traidor a Colombia y América Latina en cuanto al tema de la democracia es el hombre que ha convertido institucionalmente la delincuencia organizada en política a través del tema de las FARC violentando todo el Estado de Derecho colombiano y desoyendo el referéndum cuando Colombia le dijo que no entonces puede decir lo que quiera más vale no comentarlo ni repetirlo porque da vergüenza bueno Pedro para terminar que opinas de lo que dijo el expresidente Santos hoy en Georgetown yo creo que en el contexto también histórico yo creo que hay que hacerse una pregunta es que le pasó a Juan Manuel Santos yo puedo absolutamente mostrar en el año 2004 y 2005 en el periodista Juan Manuel Santos no siendo miembro del gobierno los artículos que él escribía sobre el riesgo del chavismo nadie los escribía en la región nadie estaba solo Juan Manuel Santos en su posición era increíblemente preclaro lo que está ocurriendo hoy en día lo estaba escribiendo él hace 15 años pero clarísimo como ministro de defensa los grandes enfrentamientos en la época del gobierno de Uribe con Chávez ocurrían siempre por cosas que decía él y se generaba siempre un caos por las posiciones y lo altisonante de sus posiciones correctas por cierto y siempre había que corregirlo porque generaba todo tipo de crisis y de repente ya como presidente la misma semana se reúne con Hugo Chávez en San Pedro Alejandrino la casa donde muere Simón Bolívar en Santa Marta y salen de ahí diciendo que ahora son nuevos mejores amigos llega la elección del 2013 en Venezuela muerto ya Chávez y Colombia se vuelve el avalista número uno del fraude electoral de Maduro Colombia convence a UNASUR de que es preferible Maduro en el poder que el riesgo de una transición era el interés único en ese momento de Juan Manuel Santos de enfocarse en lo que le importaba a él que era una negociación con la FARC negociación muy rara porque yo siempre me puse a pensar qué ocurrió en esa reunión en Santa Marta qué pasó ahí porque yo estoy seguro que el presidente recién posesionado Juan Manuel Santos tenía suficiente información sobre lo que habían descubierto cuando se bombardeó el campamento del mono donde se demostraba que Chávez había violado los acuerdos que había hecho con el presidente Uribe cuando el caso del campamento de Raúl Reyes y yo estoy seguro que él se sentó ahí y le dijo yo tengo esta información y a mí me da la impresión de que Hugo Chávez llegó a esa reunión bastante preparado y no me sorprendería de que fuese una reunión donde salieron el presidente recién posesionado Juan Manuel Santos y el muy apoyado por Cuba Hugo Chávez en una situación de mutuo chantaje que puede explicar mucho el cambio radical de Juan Manuel Santos de esa preclaridad de esos artículos que uno los ve hoy en día y dice ¿cómo lo vio tan claro? a la situación de esta respuesta que da un estudiante hoy que demuestra que no conoce nada no entiende la naturaleza del régimen ni siquiera entiende el tema internacional es que él piensa que no se ha hablado con Rusia es que él piensa que los países no se están hablando y tratando de que se baje es que piensa que esto no se ha llevado al Consejo de Seguridad y Rusia y China se burlan es que no se da cuenta que están jugando estos países en la región es decir hemos llegado a que el premio Nobel estupidece a la gente y lo vuelve brutos yo la verdad que cuando vi esas declaraciones no voy a hacer el honor que le acaba de hacer mi gran amigo Carlos de no comentarla a mí me parece una ofensa a Venezuela un peligro para Colombia y un desconocimiento total del riesgo que tiene América Latina en este momento yo quiero aclarar que he precedido esa ausencia de comentario al grave señalamiento de traición a Colombia y de traición a la democracia en las Américas que pesará por siempre en la historia sobre Juan Manuel Santos es un traidor bueno y con esto terminamos terminamos este este programa mañana mañana a la misma hora vamos a hablar de escenarios de qué puede pasar de qué puede venir en este proceso de de elección entre comillas de unas comillas gigantescas que se va a dar el domingo donde obviamente pues con una observación que uno dice wow la Unión Europea por un lado le pide a Cuba que como así que saca a sus periodistas de la agencia F le dice a Nicaragua no voy a avalar sus elecciones y manda observación a Venezuela en una digamos una contradicción muy grande pero mañana los esperamos a esta misma hora a las 7 de la noche y doctor Pedro y Carlos muchas muchas gracias por estar hoy aquí gracias Pacho saludos Pedro Mario un abrazo nos vemos mañana gracias gracias